Canal 6 TV Con el fin de mantener a la población ixtapaluquense prevenida en esta temporada de lluvias, el Ayuntamiento Municipal en conjunto con Odapas, Protección Civil, Bomberos y Policías Municipales presentaron el Plan de Contingencia 2017. En este evento se presentaron a la ciudadanía los proyectos de contingencia contra uno de los problemas más recurrentes en el municipio, las inundaciones en temporada de lluvias. Encabezado por el subdirector de Odapas en Ixtapaluca, el ingeniero Mayer Muñoz Rodríguez, se expusieron los sectores urbanos más azotados del municipio, siendo algunas colonias como Jiménez Cantú, Santa Bárbara, Tlalpizahuac, algunas zonas de Ayotla y colonias colindantes con el río de la compañía, las cuales habían presentado graves afectaciones en administraciones pasadas. El día de hoy nos presentamos aquí para presentar el Plan de Contingencia 2017, que como todos ustedes saben, se vuelve muy necesario dadas los acontecimientos que se han presentado en las diferentes partes del país. De igual forma, se mostraron los trabajos realizados para prevenir más inundaciones, como la renovación de alcantarillado, desasolve de canales entubados, mantenimiento a cárcamos y limpieza de canales al aire libre. El subdirector Mayer reconoció el apoyo de las dependencias que actúan en el momento de los siniestros para salvaguardar a los ixtapaluquenses, como el DIF, que implementa albergues y provee apoyos a las familias afectadas, así como a protección civil, que ayuda en labores de rescate y primeros auxilios. Para finalizar, en una entrevista que dio el subdirector de Odapas, invitó a la población a no tirar basura en las calles para asegurar un trabajo de calidad y efectivo, evitando riesgos para las familias ixtapaluquenses. Si la gente tira basura, ustedes se han fijado cómo es que la gente barre y muchas veces en lugar de recoger la tierrita que sale, pues la avientan a las coladeras. Eso, obviamente con el flujo del agua común de las casas, pues se va yendo hacia la parte baja y la parte baja es el colector por último. Nosotros hemos acabado en una contingencia en un solo lugar, alrededor de dos, tres toneladas en un solo lugar. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez.